¡Tapuy! ¡Casa mágica! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vero y quiero invitarte a que te imagines que estás de excursión por la selva. Y de repente, en lo más profundo, suena un rugido aterrador. Y cuando te volteas, es un tigre feroz que tiene cabeza de elefante. ¿De dónde sale un tigre con cabeza de elefante? Pues claro, de la imaginación. Quiero invitarte a hacer marionetas de papel para que conmigo inventes animales imposibles.